Pues resulta que los ministros de la Corte presentaron unas disertaciones, es decir, defendieron sus puntos de vista cada uno, y fue ahí donde hicieron sus ponencias. Hay que decirlo, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, por alguna razón que desconozco, no estuvo presente en la sesión, pero bueno. En la cuenta de Twitter de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están los fragmentos más relevantes de las participaciones de los ministros que defendieron su punto de vista a favor o en contra del proyecto, o sea, de que se declarara improcedente el plan B o que sí se dejara pasar. Se necesitaban cuatro ministros en contra de la inconstitucionalidad de este plan B, pero pues no se contaron más que dos ministras. Entonces, vamos a ver primero lo que estuvieron diciendo los ministros, porque tenemos que saber, tenemos que conocer, amigas y amigos, qué es lo que dicen, qué hace un ministro, cómo se expresa. Y aquí, por supuesto, para eso estamos nosotros aquí, para traducir la jerga legal que estas señoras y señores utilizan para hacerse verlos muy inteligentes. Muchos de ellos, algunos, si lo son, otros, la verdad, son pura pantalla, sinceramente. Dice el C-Tweet de la cuenta de la Suprema Corte de Justicia. La tramitación injustificada como de urgente u obvia resolución en la Cámara de Diputados y las irregularidades cometidas impidió su conocimiento pleno. Ay, pobrecitos. El ministro Alberto Pérez Dayán, durante la discusión de la acción de inconstitucionalidad sobre las reformas político-electorales, hay que decirlo, el ministro Pérez Dayán fue el que se presentó ahí en la Casa Nájico Tencatl cuando le entregaron la medalla a Belisario Domínguez a la escritora y periodista Elena Poniatowska, que lo recibieron los del PRIAN con bombo y platillo, para luego recibir un periódico de la senadora Cecil de León, cuando se pronunció en contra del dictamen de que la Guardia Nacional no podía estar en la CDN y se tenía que regresar a la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, ese es Alberto Pérez Dayán, amigas y amigos, le tocó su periódica en aquella ocasión, y ahora, pues le tocó el desquite. Chéquense lo que dijo, un fragmento de lo que dijo. Corra el material. Al no surtirse las condiciones mínimas exigidas por la Carta Fundamental y los reglamentos aplicables de cada Cámara, privando a diversos representantes populares y con ello a quienes también representan, de participar de manera informada, igualitaria y libre en la deliberación democrática, se acredita a mi juicio la existencia de las violaciones denunciadas y, desde luego, su poder invalidante frente a la inobservancia de los principios constitucionales que le rigen y, por lo mismo, se estiman fundados los conceptos de defensa que me llevan a proponer a ustedes la invalidez total del decreto combatido. El decreto impunado no es el resultado del debate que debe existir en todo órgano legislativo, es decir, la tramitación injustificada como de urgente u obvia resolución en la Cámara de Diputados y las irregularidades cometidas en ellas y en las comisiones de la Cámara de Senadores e impidió su conocimiento pleno y la deliberación democrática real, cualitativa y de fondo del asunto en particular. O sea, el ministro Pérez Dayan básicamente dice, es el ministro ponente el que está haciendo la propuesta, a él le tocó agarrar el toro por los cuernos y él dice, es que efectivamente estos pobrecitos legisladores no tuvieron tiempo de revisar ese folder que les entregaron. No admitió que ese folder, lo que decía, ya estaba en el folder anterior que recibieron desde abril del año pasado, sino que ese folder que recibieron el 6 de diciembre, que se aprobó el 6 de diciembre y que se mandó al Senado el 6 de diciembre, ese folder en particular no tuvieron tiempo de leerlo. Entonces eso es faltar a los tiempos legislativos y les impide a los pobrecitos diputados saber lo que están votando. Resulta que ahora sí les interesa conocer lo que votan cuando en el pasado les mandaban los documentos y los votaban fast track. Ahí están todas las reformas estas estructurales de Peña Nieto. Todas las aprobaron así, en friega y sin revisión. Ya se los dije hace rato, la reforma energética la aprobaron en 14 minutos. Es que no me vengan a decir, por decirlo suavecito, que es que eso nunca se había hecho cuando cada rato lo habían hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!